Vale, vamos a seguir, capítulo 2 La verdad es que el juego tiene su intrínguli Ah, mira, por aquí es por donde hemos empezado Anuncio Uy, 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 pero que cojones O sea, tú me pones estas estatuas en un sitio donde... Buf ¿Dónde? ¿Qué mancha? ¿Dónde? Ah, ahí detrás A ver, estas no son las llaves que necesitamos Ah, la estira bien la alfombra, hombre Vale, de aquí es donde habíamos salido antes Vale, esto no lo podemos abrir Vale, pero esto no estaba Hostia, va a ser la cría La cría va a ser el problema principal Ya verás, si es que me lo veo venir La cría esa va a ser una hija de puta Empezamos con los hijos de puta La cría esa va a ser una cabrona de puta ¿Por dónde hemos subido? ¿Por dónde hemos subido? ¿Por aquí? Bien Esto lo vemos ahora Está chapín Mira qué guapa estoy en el espejo Ay, mírame, mírame Yo soy guapa Velázquez, yo soy guapa Velázquez, yo soy guapa Velázquez, yo soy guapa Yo soy guapa Velázquez, Velázquez, yo soy guapa Un puñor de boxeo Un reloj ¿Dónde está el reloj? Están al otro lado de la pared Exacto La niña es el problema Siempre Y si encima es pelirroja Más Mira Jules Vale, esta puerta no la podemos abrir Y esto tampoco Vale Esto no podemos ir tampoco por allí Vale Mira Napoleón Napoleón Esta es la puerta principal, ¿no? La de al lado es la puerta Que daría la calle A ver Oye, ahí Esto no está bien, ¿eh? Esto no está bien Si no se ve la El cachofachada aquí Ni nada, ¿eh? Uy, 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 uy Uy, va, que las llaves de partir funcionan aquí ¿Qué hacemos? Vale La reparación de la caldera Vale, tenemos que ir a la bodega A por la válvula Llave de la habitación número 6 Vale Esa es la habitación que no hemos podido ver Registro personal de pacientes Elisabetta pero sí Esa es la que vamos a ver No te los aguantes Dani, por favor Let it go Let it go Cuenta chistes como los míos Cuéntalo Cuéntalo No lo dejes en tu interior O sea, vamos a Cuéntalo Cuéntalo Los chistes están fuera mejor Cuéntalo Cuéntalo No lo guardes en tu interior Aquí es Bienvenida la tontuna Es como un eructo Me parece una que dentro Dice Vale Vamos a ver a la habitación 6 Esta Lacas rotas Hostia, sí, allí habíamos encontrado algo Pero ¿cómo lo cojo? ¿Cómo cojo lo del pozo, tío? Hostia, que quiero cogerlo de arriba Cassandra Bauer Chris Sanders Ay, mira, esta es la gría La madre insiste que la supervise estrictamente un caballero como Dios manda para evitar que Grace se pervierta aún más durante la adolescencia El estatus social y los medios económicos de la familia de Grace son modestos Su niñez parece normal Ha pasado mayor parte del tiempo con profesores particulares y amigos de la familia El padre de Grace ha fallecido recientemente con lo que la niña ha quedado a cargo únicamente de la madre Diagnóstico provisional Grace tiene problemas para asumir la muerte de su padre Reprime de forma voluntaria sus sentimientos sobre ello y no está aceptando adecuadamente el trauma que sufrió Plan de tratamiento Grace no necesita nada fuera de lo común, simplemente guía paterna Más adelante podremos trabajar en sus sentimientos hacia su padre Malcom McCarthy, que este es el que nos hemos encontrado Necesitaba descansar como la vida misma Afirmar haber trabajado de abogado en Barton Boach Pero no puede dar detalles por motivos legales Al parecer sus antecedentes son prácticamente desconocidos Salvo por alguna pista ocasional que se le escapa durante las conversaciones Diagnóstico provisional Sufre de ansiedad y es alcohólico Suele decir a medias verdades debido a una incapacidad muy arraigada para confiar en los demás Hablan de tratamiento Va a costar bastante tiempo que McCarthy se abra Seguro que le habrá bien pasar tiempo con el perro Jack Con la niña La naturaleza inocente de ambos lo ayudarán a generar una sensación de confianza Vale Elisabetta Perozzi Esta es la que vamos a encontrar ahora Perozzi se coló un día en Derceto y la encontramos vagando por el salón principal Estaba confusa y sufría de amnesia parcial Insistían que este era su hogar y se ofrecía a pagar por la estancia Historia personal, Perozzi afirma haber sido miembro de la colonia de artistas Astare hace unos 20 años Algo que no parece posible debido a su edad Por su aspecto tendrá 33 años, que es la edad que dice que tiene Si eso es cierto, en esa época habría sido una niña Parece prudente afirmar que la historia de Perozzi no es cierta Tanto si miente deliberadamente como si no Diagnóstico provisional En el caso de Perozzi es peculiar porque se retractó de su historia sobre la colonia de artistas Ya no afirma ser Elisabetta Perozzi Sin embargo, las investigaciones de mi personal han confirmado que hubo una Perozzi en aquella época Y que tenía poco más de 30 años entonces Plan de tratamiento Quise ponerme en contacto con la Perozzi real Pero parece que la colonia entera desapareció una noche El 29 de septiembre de 1915 Durante un huracán Tendré que tomármelo con calma para descifrar Que puede haberla provocado el delirio De creerse otra persona Ruta Land Vale, y el de nuestro tío no está Hay muchos coleccionables también te digo Vale Abro, puertas, cierro, puertas, abro Puertas, cierro, puertas, cierro Puertas, abro, puertas, abro Puertas, cierro, puertas Acaba un pozo paralelo hasta abajo Vale Tenemos la solución entonces Vale, por aquí es por donde habíamos venido antes Vale Aquí podemos volver, ¿eh? Vale, allí en el pozo Es donde estaba la mierda ¡Jun Dios, qué susto el pájaro! ¿Y por aquí arriba? ¡Jun Dios, qué susto el pájaro! Vale Vale, y esto necesitamos una llave también aquí Let it go Let it go Ahora ya no me lo puedo quitar ¡Hola, Lolo! Pero, hombre, no me digas No me digas la pista Déjame que la encuentre yo Y hola, Blue Blue Muy buenas Ah, mira, esto lo podemos usar también aquí ¿Qué tal, Blue Blue? ¡Oh, Dios! Espérate que se viene Supongo que en algún momento A ver, Lolo Si es algo que no voy a encontrar Pues bien Pero si es algo que voy a encontrar más adelante No me lo digas Ya lo encontraré ¡Que no se puede fumar! Mira a Dani por aquí también por TikTok Mira lo que bonito Dani Qué bonito es Sensei, Dani Seguidmelo, por favor En todos lados Es mi nombre, mi nombre Si, 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 si es Bueno Pues tú y yo a medias Se me ha ido el internet La tablet Ahora Que lo tengo aquí en el TikTok En la tablet Pero Ahora Tenemos aquí en la tablet El directo Pero se me ve Hace caso a la pava esta Que eso es importante Joderla, por favor Se ve súper amarillento En TikTok En la tablet Por lo menos No sé por qué Vosotros lo veis así amarillento No he jugado más Dani Al Dragon Ball A ver si este fin de semana Le puedo dar un poquillo Espero que no te importe Que luego me lleve a Fidel De fiesta por ahí No sé por qué No sé por qué No sé por qué Que se van a liar Bueno Maestra Paladine está ahí Y súper Súper centrada En el ajo En el salseo ¿Tenemos notas? ¿Dónde vemos las notas? Boleskine ¿Algo más? Es una mujer Es una mujer Poderosa E indepretida Pues eso Más chéry Chéry Mon chéry Régor roche Los plantations de Louisiana Terry Bricklow 1917 Mucho texto Mucho texto Mucho texto Mucho texto Es un juego Es un juego No es que me apasione Pero sí que me llama La atención Y la parte esa de Esa es la puerta Esta es la puerta Que estaba atascada En el otro lado Pues que no he utilizado Lo mismo Que me llama mucho La atención No me entus... ¡Me cago en Dios Que es un hijo de puta! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estaba subiendo? La madre que me parió ¿Tú lo has jugado, maestra? Anda, mira, coño Si esto es... Toma, ahí no hay... ¿Y la puerta esa? ¿Que es esta de aquí? Está tapada Vale, vamos al pozo Hostia, que susto, eh Pero te ha cagado encima del susto, dice Vale, el pozo... Espera, no, no, no El pozo no estaba aquí El pozo estaba... Aquí, fuera ¿Qué hace esta aquí? En esto Ok, Black Neon 619 Que vaya genial Para ti y para 620 también No, 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 no ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tienes la sensación de que Dorsetto es cursa Ok Que vaya genial, Maestra Paladín Yo estoy por pillarme yo también el Dragon's Dome A1 ¿Qué es el gumbo? ¿Qué es el gumbo? A ver qué ha enterrado esta Un gato momificado ¡Era un gatete! ¡Venga, hombre! Pobrecico el gato Vale, necesitamos algo ahí Vale Necesitamos enganchar algo ahí a la... A la manguera Para... Como una especie de gancho o algo, ¿no? Hacer una especie de gancho Mira, ahora tenemos las cizallas y podemos abrir esto Tranquilamente Pues a mí el juego este me está gustando Las cosas como son ¿Qué ha pasado? Qué susto Me dan cosas sustas Así que ¿para qué jugaré yo con esto? ¿Para qué jugaré yo a estos juegos que me dan susto? Vale, y ahora podemos subir hasta ahí arriba ¡Hostia, es un atajo! Macho, esto mola muchísimo O sea, esto mola muchísimo O sea, yo me río Aquí esto se está sacando la chorra Y se la está restregando a los Resident Evil Por la cara, ¿eh? Con estos atajos tan cañeros Me gusta, me gusta mucho Sí, me parece Me da la sensación de que lo peor Es el combate y la parte de los Claro, le tenemos que llenar el agua Para que vaya flotando, ¿verdad? Va a ser eso Vale, esto viene por aquí Vale, viene para acá Pimpa, 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 pimpa ¿Y eso qué me dices? Ahí no cabe nada Eso es raro, ¿eh? Eso es muy raro Ahí no hay nada Eso es raro De cojones Aparte de una placa decorativa Está oscura y quemada Vale Vale, lo que vamos a hacer también es ¿Puedo cerrar ahora el agua? Que si no Vale, y esto ya está cerrado Para siempre Vale, pero ahora podemos subir por aquí directamente Claro, la... Estoy yo pensando La placa era... Me mola ver si ha cambiado algo Vale, esto no Tenemos la habitación 6 La podemos abrir, ¿eh? Podemos volver y abrir la habitación 6 O en Everisneed Vale, no Pues esto no va a ser Vale Vale, en la habitación de Cassandra Que será la habitación 6 Madre mía Si es que le cuesta abrir las paredes y todo O sea, las puertas Porque dice Ya verás lo que me voy a encontrar aquí Voy a intentar abrir con las de Baptiste A ver si podemos abrir aquí Porque esta es la... Hostia, no tenemos ya las de... Vale O sea, las llaves Cuando ya no son útiles Se descartan automáticamente No como los Resident Evil Que te sale Esto ya no sirve para nada Lo puedes deshacer si quieres Vale, por ahí es por donde habríamos venido Vale, esto es esto O sea, realmente Como íbamos al jardín Era por aquí, ¿no? Esta es la cocina No puedo entrar ahora ya por ahí Hola, Finduriel Este me ha dado sustos De momento me ha dado sustos No te voy a engañar Y algún susto me ha dado Vale, aquí Seguimos sin poder abrir esto La ventana abierta Cierra Reloj de enfermera Vale, nos quedan cosas todavía Claro, esta es la de... Esta es la habitación de Loti Vale, por ahí vamos a eso Sí, voy a ir por allá Claro, voy a intentar una cosa Antes de nada Porque si antes hemos pasado por aquí Hemos abierto lo de la... Pero... Pero... A ver... O sea, de momento Miedo como tal No me ha dado Pero sustos sí que me he llevado Alguno ya, ¿eh? Uy, mira Esto está abierto Esto está abierto Vale Y la cocina era esta No podemos acceder ahora a la cocina Como saben que soy un fanegas Sabes que si me dejan acceder a la cocina Me voy a comer todo lo que hay Vale Vale, la escopeta No me dejan cogerla tampoco Ahí hay como una pieza de puzzle Ay, mira Esta ya se ha pirado Resplandar en la lejanía Hay muchísimos coleccionables, ¿no? Es muy fácil pasártelos Si tienes que depender del momento Estamos otra vez aquí Al fin y al cabo Vale Vale, esto no lo podemos abrir tampoco Vale, voy a ir para... Seguro que hay barras y barras de pan Vale Voy para arriba ¿La placa esta será para este reloj? Sí Nos falta otra placa Que va a ser la de la habitación 6 Verás La habitación 6 va a ser esta Bueno, no ponen el número Mira las cookies No, esta no es Esta sí Hola, Lozano Bonico Sí Tiene toda la pinta ¿Bes? ¿Bes? el túmulo de la plataforma petrolífera vale, estos son puzles también vale, Nora Cade está ¿ha pasado? es Elisabetta, pero sí ¿no? ¿no? Do I need to remember how to get them out again? They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burn soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derseto, and sadly, no Astarte. Those good pirates... Esto yo supongo que tiene que ver con esto. De momento me está llamando mucho la atención Lozan. Me está molando bastante, pero claro. Es un juego de puzzles y te mete unos sustos del copón de vez en cuando. O por lo menos a mí, que soy súper asustadizo. Ese es el problema, que yo soy súper asustadizo. Ah, vale. Vale, 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 vale. Entonces, Nora Keith... William Arges y Franklin Mossig. Vale, habrá que apuntar eso. Joder, tío, lo de los objetivos no me gusta, eh. William Arges, Franklin Mossig y... William Arges, 2... 2, 4, 9 es? Franklin Mossig, no. O sea, es... O sea, es... William Arges, Franklin Mossig y Nora Keith. 2, 9, 4. 2, 9, 4. Vale, y hemos visto antes en un... En un libro... No. Esto. Vale. Entonces, 2, que sería Piscis... Libra... Tauro. Piscis, Libra, Tauro. Piscis... ¿Qué es este? No, eso será Libra. Piscis, Libra... Tauro es este. Vale, Piscis es esto. Libra... Es... Vale, el Omega. Libra es el Omega. Efectivamente. Y Piscis, sí. Tauro será eso, ¿no? A ver... Es que no me sé los símbolos del Zodíaco, perdón. No, Tauro es... Eh... Lo del círculo con... Eh... Ese. Eh... Jugué el... Primer original. De los... De los... Eh... Y bueno, jugué también ese que... Que ya lleva a pasar una chica en vaqueros con una camisa blanca. Ese también lo jugué en su momento. Pero hace tantísimo que no me acuerdo de prácticamente... ¡Oh! ¡No, hombre, no! ¡Adiós! Pero si las cucarachas son como mastines aquí ahora. ¡Madre mía, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Pfff! ¡Me vuelvo, eh! ¡Mira que me vuelvo! Voy a tener que pasar por ahí sí o sí, ¿no? Es que no tengo casi balas, tío, tampoco. ¡Mira que me vuelvo! ¡Mira que me vuelvo! Disque Deja que me duro Punto ¡Mira, tío, tío! ¡Mira, tío! Gracias por ver el video. 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 No. 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 No lo entiendo, eh. Debería ser esto, ¿no? Igual tiene que ver algo esto. Seis. Tres. O sea, el pequeño en el tres, el mediano en el cuatro. Y el grande en el seis, puede ser. Ya no me he enterado de. O sea, yo mismo, no me he enterado. Tres, cuatro, seis. Tres, cuatro, seis, vale. 6 4 Ya lo tenemos Me cago en la madre ¿Ves? No da miedo Pero te mete unos sustos así Que no te esperas La madre que me parió Ana se llama la mujer I did it I opened up another dream El problema ahora Vale, esto lo podemos abrir con las cizallas No El problema que tengo Es que no tenemos munición Lo tendría que haber puesto en fácil ¿Se podrá cambiar ahora la dificultad fácil? Es un más tonto que una mierda Y tengo muy poca puntería Ah, y este es el sitio petrolífero que decían Está bien ventilada así Más información Más información Ocran Los esfuerzos delanaron. Los trabajadores parecen nerviosos sobre su presencia. Los Hartwood prometió no volver al campo. En vez de, él ha tomado un oficio por el oficier, el capítulo de la caja de la caja, que quiere pilotarlo a la zona mañana mañana. Espero que ese es el final. El trabajo se resuelve. La mantenimiento. La brilla de la energía de la caja de la bayou ha colapsado. Sabotage es supecido. Este es el diablo que nos guía ahora. El diablo nos guía ahora. Dadme balas, porque como no me dais balas... Necesito la clave. Pide y se te dará. Pide y se te dará más. Dadme 6.000 euros, por favor, que necesito 6.000 euros. Impuestos a pedir. Podría haber pedido 3 millones, pero no. Es que soy tonto hasta para pedir. No te creas, si no, no me lo van a dar. Vale, pero no tenemos la llave igual. Vale, podremos explorar por aquí de todas formas. ¿Puedo subir por aquí? A ver, yo subiría. Dices, tú estás gordo, José R. No puedes subir por ahí. Bueno, esa es tu opinión. Si hay cosas que se pueden lanzar es que va a haber bichos. No puedes subir por aquí de todas formas. Mira, curación O sea que podría curarme También te digo Que llevamos la vida Todo quitada Oh, mira Ah, ese es el símbolo Que se abre desde el otro lado Vale, ahora entiendo La llave del muelle Perfecto Y ahora al salir Nos estarán esperando los bonicos Lo que os digo La ambientación y el sonido Me turboflipan Hay una vuelta Uy, ahí hay algo Alcohol para beber Vale, ahora aquí Tendremos a los bonicos, ¿no? Igual es para luego Vale, esta llave F de ferreta, bonito Muy buenas Qué cosa más ferrética No confundir con nefrética Ni con nefrítica Oh, un palo Se vienen bichos Si es que se vienen bichos Si es que En cualquier momento Tengo al bicho Dando por saco Ya verás Esa es la curación ¿Esto qué es? Palanca del puente Here we go Que vienen los bichos Si los he oído Los he oído Están ahí Están ahí Están ahí fuera ¿Verdad? ¿Verdad? Mírala No Tengo mieditis Podemos bajar por ahí Es que se oye ahí El glu 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 ¿Dónde? 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 No lo veo No lo veo Pues sí, sí, sí Lo han hecho Uno nuevo ¿He crecido? He crecido Sobre todo A lo ancho Ferreta Corre como si fueras Un plátano Corre como si fueras Un plátano 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 Corre como si fueras Plátano 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 Corre como si fueras Plátano 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 Vale, igual Va a ser más opción De Pasar de los bichos En lugar de Enfrentarme a ellos Luego te lo miro Pero me da la sensación De que va a ser Esa la clave No podemos llevar Varias tuberías al tiempo Ni curación Me curo del todo Entonces Y la cogemos Así no la malgastamos ¿Vale? Cago un 10 Que ahí había algo No& No No Es No 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 ¡Ah! ¿Siguen saliendo todos o hay un límite? Vale, no respawnean Madre mía, tío, que... ¿Por qué no jugaré yo a cosas? Que no se estresa... Ahí va, creo que me quedo atascado Hostia, el passing, tío Me dijo Vaca que él se había atascado en un par de sitios también, ¿eh? Uy, una pala La pala viene ¿Viste a todo el baño, tío? ¿Viste a todo el baño? ¿Quiénes tengo que ir? ¿Por aquí? Pues me voy a cambiar la pala otra vez Y así nos llevamos una que esté sin romper Vale Esto me recuerda al Evil Within Cuando sonaba claro de luna Era lugar seguro RT Vale pero es que es lo que os digo la ambientación el ruido 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 de romanos ahí hay muchos tubos que podríamos utilizar como armas también te digo mira es que hay bichejos de esos del subterráneo ¿puedo bajar? no esperas esto va a ser copy en youtube ya verás ¿qué es lo que pasa? no 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 Relaje, José Rare, relaja Vale, o sea, aquí lo único que hay es un coleccionable, ¿no? Vale Madre mía, tío No hay otro Te vengo a decir Que te amo, señor Que te amo yo a ti Con el corazón Aquí hay otra pala, tío Si es que, ¿por qué no me dejan coger más cosas? No quiero cogerlo todo Ruido, ruido de romanos Alúmbrame Alúmbrame a mí y a ella Alúmbrame a mí mayormente Ojo, que puto estrés, ¿eh? No hay otro Sí, 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 sí chiji lo dice chiji lo dice ruido de romanos ruido, ruido de romanos no sabe, no saben esta gente con quien se están jugando los cuartos chiji lo dice no tenemos arma de melee no tenemos arma de melee no tenemos balas espacio para balas nos vamos a coger más alto ya tenemos más balas no tenemos Vale Sube, sube, sube de romanos, sube de romanos A ver, Emil Emil y se llamaba, ¿no? Que te vengo a decir Tela resistente Vale ¿Cómo que no? Mira, mira, mira Mira Que no mira abajo, dice Ah, vale Ahora podemos hacer Con la tela resistente Una tiro la lina ¿Cómo no se me habría ocurrido antes? Ha caído por el cable Había dos claves Cables Claves Dos claves, cables, claves Pues me he ido por el que no era Ya verás Uy, balas Balas de romanos No quiero No, no No Me cago en la madre Pues un bicho Un bicho de romanos También La madre Funerarias aquí Sí, sí, sí Pero los FPS Han dicho Las pastillagas ¿Pero qué coño haces Está aquí? Sí, yo mismo Sí No, no es una raid No es una raid Justo quiero a Jeremy venir a mirar Tenemos que irse antes de que viene dentro ¿Qué? ¿Dónde? Vete rápido Hostia, pues si vamos con el tubo del cuadro El maletín Adiós Creo que fue ayer, se tiró a Zorix haciendo raids a todo el mundo Constantemente, o sea, ahora hará otra raid a otro sitio Y luego en 5 minutos hará otra raid a otro sitio Supongo que lo está haciendo en busca de followers o algo así Pues la primera pues caí y ahora ya no a Zorix Así que mucha suerte con tu proyecto Pero Oh, mira donde hemos aterrizado Vale Y esto es lo que hemos conseguido de ¿Una espátula? Las puertas estas que están atrancadas Vale Reflexiones sobre el poder del verbo en ciertos textos De Juan Luis Jorge Vale, me voy a poner a ver aquí abajo El movimiento de nuestra mano es evidencia de nuestra alma en motion Y nuestra libertad de libertad es tan fácil de despedirme De la dulzura de la vida de toda la vida Nuestras actividades son rote y rígidas En spite de la luxuría y la comfort La verdadera divinidad es encontrada en la decisión de dejar el punto donde todos los trabajan Las personas que descubren esta libertad Descubre de esta revelación Están atrapados por el tarot de esta revelación Y se han paralizado O sea, se han atrapado a suicidio Pero, si se han atrapado a weather esa tormenta Están descubiertos que hay una divina path Beyond ese miedo Hay una oportunidad de desmontar Y hacer algo nuevo Algo que no ha sido planejado O predestined Hay dificultad en explicar Este tipo de actividad Asa transcende nuestra vida La choices Este no es un banal decisión Choosing una carrera Over la otra O incluso quien debería marcar Leaving the stage No matter how Isn't a matter of course correction It's a rejection of the story that the creator is telling Vale De hecho, vamos a hacer una pausita Vale Vamos a hacer una pausita Me pongo aquí Ya que hemos llegado hasta aquí Y ahora Vemos si continuamos Dame un segundito, vale Y ahora Vamos a hacer una pausita Vamos a hacer una pausita